El signo por el cual voté reacción así, me imagino cómo lo hubiese hecho el anterior que tenía una gorda al mano. ¿Esto lo escribiste 5 y 7? Ayer. Esto a propósito de la reacción de la ministra de San Fernando. ¿Votaste por Sebastián Piñera? Sí, pero no quiero que se interprete en ningún caso que los que votaron por Piñera son como yo. Soy enfático en eso. Yo creo que nadie lo podría decir. Sí, pero hay gente que lo va a pensar, pero... Es que la gente que de verdad razona no tendría que hacerlo. ¿Tú crees que con el gobierno de Bachelet hubiera sido peor? Claramente. De hecho, si el principal exponente de su gobierno era una persona que tenía las características de las personas que estoy juzgando en mi blog, quizás me hubiesen puesto una querella mucho más grave. Hubiesen buscado algo con que ya estaría, no sé, quizás estaría enfrentando la justicia mañana mismo. A ver. ¿Tú hubieses puesto en tu blog, por ejemplo, al presidente de Bachelet? Claramente no. ¿Por qué no? Porque eso implica un tema, es como meterse a la pata en los caballos. Pero te metiste igual a la pata en los caballos. Pero... Con gente anónima, de espalda y todo, pero te metiste igual a la pata en los caballos. Pero no puse ninguna foto y eso ya que hubiese causado la polémica mayor de todos los parlamentarios de izquierda. ¿Pero lo hubieses hecho? No. No. ¿Te da miedo? No, no es miedo, pero yo sé cómo actúa ese tipo de gente. Por ejemplo, a un amigo, el senador Navarro le puso una querella, o sea, le puso que lo habían amenazado de muerte porque él da por muerte a mucha gente. En Twitter, todo día en venta, que a mí personalmente no me parece chistoso, pero en venta se murió tanto. Y como tiene tantos seguidores, se vuelve rápido trending topic de que se murió esa persona. Resulta que por X cosa dijo, voy a matar a Navarro. Y Navarro fue y puso una querella y hace el entese, el proceso judicial y todo eso. Entonces, claramente no me voy a meter con una persona así. Revisemos Twitter. ¿Qué es el Calderón? ¿La conoces? Sí. Hija de Raquel Alcandoña que nos está viendo, dice... Algún psiquiatra está viendo mentiras verdaderas, urgente, internación por su bien, y el de otros, y ella agrega, más mil. Y también dice, estoy quedando como un ridículo, como un estúpido, como un tonto. No, para nada. ¿Qué te parece? Que están todos sus derechos de decirlo. De hecho, ese es un comentario minúsculo con todos los que he recibido durante el día. Paz Yanquileo. Dice, está sano y ahora dice que no cuida su cuerpo para verse sano, sino que para verse flaco. ¿Tiene claridad? ¿Cómo? Está sano. Ya. Declaraciones tuyas. Y ahora dice que no cuida su cuerpo para verse sano, sino que para verse flaco. Sí. Pero estoy sano dentro de mi concepto de que yo quiero verme flaco y no ser sano. ¿Vas al médico? Sí, al nutricionista, todo tipo de médico. ¿Y qué te dicen? Que estoy bajo peso, pero a la vez me toman la presión, me hacen exámenes, tengo... Cero problema. ¿Te advierten de los riesgos de estar bajo...? Sí, pero todavía estoy dentro de los saludables. ¿Todavía? Sí. O sea, claramente el IMC que tengo es minúsculo. Stephanie Lizama dice, ser saludable no significa ser extremadamente delgado como él. Evidentemente. Sí. Samir Shaloub dice, intenta repetirse, no le creo. Además, con... Ah, eso ya lo habíamos visto, lo de la insignia. Por acá. A ver. Negra March dice, viejo, si necesitas ayuda, ¿cómo te cuesta admitir? Tienes una rabia y te descargas con los demás. Hazte ver en serio. Es que, yo creo que si fuera una persona así, como tan llena de rabia, no podría tener relaciones interpersonales. Yo me junto con gente, me junto con personas que, cita ciegas quizás con personas, y lo pasamos bien. Tengo amigos, me invitan a cumpleaños que mis amigos no son como yo. Muchos de mis amigos no son como yo, tengo amigos que son, que me reitan incluso. Y me invitan a su cumpleaños y todo, y cuando yo llego es como, puta, vino él. Y después dicen, sabes que yo tenía otra imagen tuya. No eres nada que ver con lo que hice tú y yo. ¿Te considero un incomprendido? Un tanto, sí. ¿Y por qué nosotros deberíamos comprenderte a ti, no tú, a nosotros? Sabes que yo no quiero que me comprendan. ¿Como eres incomprendido? Soy incomprendido, pero no quiero cambiar eso. ¿Para qué? ¿Para volverme como un personaje querido por la gente? No, gracias. Dame el último de los twitters, que fue el que, uno de los que generó la gran polémica. Dice, hay una sola cosa que me molesta, que me traten de misógino. Es eso falso. Sí, molesto a las gordas, pero esas no son mujeres, son bestias. Era gordísima. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si yo, le corté lo del blog, le corté, le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy seguro de lo que yo soy, no porque tú digas un tipo fracucheto como tú, diga que yo valgo callampa o que yo soy una bestia o que soy un tanque. No, por eso me tengo que sentir ofendida. Porque yo estoy seguro de lo que soy. No están seguras de sí mismo. Pero eso no es mi culpa. Pero tú tampoco eres tú quien para andarse un rostrando. Eso es lo que tú... Pero yo no me meto, de partida yo no van a insultando a la gente con arroba. Yo no pongo arroba gordita, ¿sabes qué? Das asco. Falso. Lo escribo, solamente en mi blog. Hay muchos comentarios en Twitter, quisiéramos leerlos todos. Sin duda no da el tiempo. Agradezco a Daniela Guzmán, Hernán Rodríguez, Anabel, Dominic Dantañán, Paola Arevalo, Romina, Constanza Segovia. Podríamos seguir toda la noche revisando los mensajes. Sin duda es muy polémico. Tú me has dicho que tienes un amigo que te va a ayudar en términos judiciales. Sí, y esto llega a mayores. Ya, la denuncia fue presentada. Sí, pero no ha llegado ninguna notificación de que tenga que ir. Perfecto, va a llegar. Te vas a desvender con la asociación de tu amigo. Sí. ¿Vas a continuar escribiendo lo que estás escribiendo? De esta forma no. Nunca más. ¿De qué forma? Voy a limitarme a entregar opiniones sin nombres, sin fotos, sin imágenes. Por ejemplo, voy en el metro al lado de una gorda que me tiene como estampilla pegada a la ventana. Sin que ella se dé cuenta. Y estoy en todo mi derecho a hacerlo. Pero poner la foto... Esta es la mujer que está al lado mío, le voy a poner la gorda. No, nunca más. La cámara uno, la que está ahí. Por si quieres dar un mensaje, si es que te querés manifestar a algún tipo, aunque ya me lo dijiste y no te arrepentías para nada, pero si quieres ofrecerle disculpas a alguien, es el momento. Quiero pedirle disculpas a la gente que se sintió ofendida por las cosas que estoy diciendo. No era mi intención ofenderla a este nivel. No soy misógino, no odio a las mujeres. He dicho muchas veces que quiero ser estilista, ríanse, me da lo mismo. Voy a trabajar con mujeres, por lo tanto, esta sería la peor publicidad para mí si esto fuera real. Lo que dice la ministra. Quiero que sean más honestos y se pongan la mano en el corazón y digan ¿Cuántos de ustedes no han molestado a pipe informático? ¿Cuántos de ustedes no han hecho chistes sobre mujeres faranduleras? ¿Cuántos de ustedes no se han reído de una mujer gorda? Entonces, ¿por qué se me está culpando solamente a mí por algo que todos ustedes han hecho? Todo el mundo le dice gorda a la que está con tu ex. Todo el mundo se burla de un modo u otro de las gordas. Entonces, ¿por qué se me juzga a mí? Esa es la pregunta que dejo y personalmente me comprometo a no hacerlo más de la forma que lo estoy haciendo. Pido disculpas nuevamente hacia el género de la mujer porque no era mi intención. Y lo último que quiero decir es que las mujeres con sobrepeso, que quizás paren de comer y se preocupen más de su imagen. Porque si se preocuparan más de su imagen, no habría gente como yo riéndose, ni como yo, ni como muchos riéndose con ustedes. Serían un ejemplo quizás. Cerrando la boquita, sacan todos los problemas. Nosotros en el programa hacemos un ejercicio de tolerancia diario. En este video ofrecemos...